¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy les voy a compartir el segundo pack de esta semana, Black. ¡Hola! Hoy les voy a compartir dos packs, uno de Wallpapers y el otro de temas de WinRAR que estuve recopilando y que están bien bonitos. Ahorita te los voy a mostrar. Bueno, primero que nada se van a descargar los enlaces que estarán abajo en la descripción. Lo que se quieran descargar, ya sea los temas WinRAR o los Wallpapers Semana Especial. Son un archivo .rar al cual le van a dar clic derecho y van a elegir la opción Extraer aquí. Una vez que hayan hecho eso van a tener estas dos carpetas. La primera carpeta son estos temas de WinRAR que algunos no estaban bien hechos pero simplemente era por el instalador. Yo solamente lo que hice fue ponerles bien el instalador. Pero los creadores ahí tal cual aparecerán en sus previos. Bien, vamos entonces a empezar con la primera carpeta que este es un WinRAR Dark. Vamos a darle doble clic, le ponemos que sí, aceptar. Volvemos a dar clic en instalar, le ponemos que no. Vamos a ir a opciones Tema y vamos a ver en dónde se nos instaló. Si se llama WinRAR 11 vamos a tener que bajar, bajar. Si ustedes tienen muchos temas como yo pues van a tener que hacer eso. Y aquí lo van a encontrar. Le vamos a dar un clic y cerramos la ventana. Y como pueden ver ahí tenemos nuestro tema de WinRAR. Está bien bonito, a mí me ha encantado. Se ve bien, bien bonito. Vamos con la siguiente carpeta que es otro. Vamos a darle doble clic, le ponemos que sí, aceptar. Vamos a volver a dar doble clic, le ponemos que no, opciones, temas. Y este también se llama WinRAR. Así que vamos a bajar todo, 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 todo hasta abajo. Para encontrar el nombre de este tema que está aquí. Le damos un clic y cerramos. Este tema es chiquito. Hay muchas personas que les gustan estos iconos que se vean así en chiquito. Pero bueno, está muy bonito. El siguiente es el blue que estaba utilizando yo al inicio de este video. Por eso es que le puse que no. Para aplicarlo y que ustedes lo vean. Es una folder con un cierre. Se ve muy bonito. El siguiente es este de aquí. Aquí está la vista previa. Es este. Vienen dos versiones porque una es chiquita y otra es grandota. Así que vamos a instalar la que es grandota. Le damos en aceptar. Damos doble clic. Ponemos que no esta vez. Y vamos a ir a ver cómo se llama con J. Aquí lo tenemos. Damos un clic y cerramos. A lo mejor este tema no te va a gustar porque pues tu personalización es totalmente blanca. Y aquí como pueden ver el icono así se ve. Se ve muy bonito, eh. Sí se ve bien. A mí me gusta cómo se ve. La siguiente carpeta, esta no tiene vista previa. Vamos a darle doble clic. Le ponemos que sí. Aceptar. Volvemos a dar doble clic para ponerle que no. Y nos vamos a... Damos un clic. Este tema también se veía muy bonito con el tema de Windows en negro. Porque pues es en líneas y resalta también se ve muy bien. Aunque en blanco también es que sí hace buen contraste. No es necesariamente que se ponga el negro. Pero estos dos últimos temas que te he mostrado se verían mucho mejor en un tema oscuro. Vamos con el siguiente que aquí está la vista previa. Este sí tiene previa así que no te lo muestro porque así tal cual es que está. Después el siguiente es este de acá que son unos libritos azules. Este ya lo tengo instalado. Le doy un doble clic y lo aplican. Este también tiene vista previa para que ustedes puedan ver cómo es. Vamos por el último que es este de acá. Que son como el marco nada más de los libritos. Viene en negro y en blanco. Y viene también en diferentes tamaños. O sea el chiquito y el grande. El chiquito y el grande. En realidad estos dos vendrían siendo los temas principales. Los que dicen 64x64. Estos vendrían siendo todos los temas de Winrad. La verdad es que están muy bonitos. A mí me han gustado. Yo voy a dejar aplicado este azul con las líneas. Y pues bueno. Los wallpapers te los voy a pasar a mostrar a continuación. Son un total de 51 y todos están en una muy buena calidad. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye. One last time. I know that it's obvious but it won't be fine. Cause nothing's ever black and white. Cause nothing's ever black and white. I don't see the fire in your eyes. Wondering what I've done wrong. Those words are kind of hard to find. So I just had to write this song. I don't want to see you cry again. And no matter how the story ends. I'll always be there for you. Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye. One last time. I know that it's obvious but it won't be fine. Cause nothing's ever black and white. Cause nothing's ever black and white. Espero que te hayan gustado muchísimo estos dos packs que te comparto el día de hoy. Los cuales son temas de Winrar y Wallpapers. Recuerda que aquí en mi canal encuentras más contenido variado de otras cosas. De temática kawaii, anime, videojuegos, películas. Para que puedas personalizar de lo que a ti más te gusta. Muchísimas gracias por el apoyo. En verdad aprecio muchísimo todos los comentarios que me dejan. Y nos vemos ahora sí en el siguiente video que es mañana. Así que muchísimas pero muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Por dejar tu like, tu comentario, tu suscripción. No olvides que me ayudas muchísimo si compartes este video en tus redes sociales. Y nos estaremos viendo mañana sin falta. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.